Nos hemos reunido para honrar a nuestra amada, la Virgen de Dios, patrona de nuestra vida de Feranda. Lo hacemos sabiendo que ella, con su sí a Dios, hizo posible nacimiento de Jesús. María nos ayuda a decir siempre que sí a Dios y nos guarda y nos proteja. María, hoy las mujeres de Feranda, pedimos tu bendición. Nos ponemos de pie y recibimos al sábado de la vida. Padre, Padre María. Ella es la que mejor nos comprende y nos quiere porque ella también ha sido madre, es mujer y entonces ella sabe lo que lleváis en vuestro corazón. Por eso os queréis venir hoy aquí a honrarla y a ofrecerle toda vuestra vida. Vamos a escuchar el Evangelio. Del Evangelio se puso a Lucas. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso el camino de Frisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saltó a Isabel. Aconteció que cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó a la criatura de su vientre. Seguiró Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz de su vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pues mirad, para llevar a María, lo que hay que hacer es imitar a la Virgen. Que la Virgen, fijaos Isabel, y fijaos que eso me llevó a hacer al Hijo de Dios en su seno, en el barro de María. Pues que vosotras también, si dais el ejemplo de la Virgen, que le decís, Señor Dios, y que acojáis a Jesús en vuestras penas, que haría de una manera rara, porque el Señor siempre se aparte de vuestras vidas de una manera rara. Y que esa alegría que le decís de Él, que hacéis igual a vuestras casas, en vuestros hogares, con las amigas, con su vecino, con todo. Ese niño, vale, pues esa alegría del Señor. Que la Virgen os ayude a decir sí a Dios, y que os ayude en el servicio de ser interesado a todas las personas. Como María fue cierto, se entretenejo de todas las obras, pues que vosotras también aprendáis de ella y que sigáis. Con esa entrega generosa, con tantas personas que se os ha confiado. Te ofrecemos, Virgen de Nieva, este centro de flores. Te presentamos nuestras vidas y las vidas de todas las mujeres de Peralda, para que sigas cuidando de nosotras y nos ayudes a estar muy cerca de ti y de tu hijo. Gracias, Virgen de Nieva. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.